Chorus radio waves en inglés o coro de ondas de radio. Investigadores de la Universidad de Iowa dieron a conocer una nueva grabación de un fenómeno intrigante conocido como Chorus, las cuales están en frecuencias audibles para el oído humano y son emitidas por partículas energéticas ubicadas en la magnetosfera de la Tierra. La gente ha sabido del Chorus desde hace décadas, dijo el investigador principal Craig Letzing. Los radioreceptores están acostumbrados a recogerlo en sus equipos, y suenan parecido a los cantos de los pájaros. Usualmente es más fácil escucharlos a la mañana, lo que sumado al chirrido del sonido, a veces se refiere al efecto como coro del amanecer. ¿Pero qué es la magnetosfera? Es una región alrededor de un planeta en la que el campo magnético de este desvía la mayor parte del viento solar formando un escudo protector contra las partículas cargadas de alta energía procedentes del Sol. La magnetosfera terrestre no es única en el sistema solar y todos los planetas con campo magnético como Mercurio, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno poseen una magnetosfera propia. La siguiente grabación del coro de ondas de radio, fue realizada el 5 de septiembre de 2012. Pero antes de escuchar el coro, los invito a que se suscriban a mi canal Ciencia Televisión, para estar actualizados con los últimos avances de la ciencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!